Vamos a hacer un programa que haga la traspuesta de una matriz con una función a la que le vamos a pasar la matriz por referencia. Entonces tenemos que aprender a declarar matrices de enteros, vamos a llamarle matriz en un dechado de creatividad, una matriz de 3x3. Entonces, podríamos meterle los valores del tirón. ¿Cómo? Pues así. 1, 2, 3. Luego otro corchete que sería 4, 5, 6. Y luego otro corchete que sería 7, 8, 9. A ver si se lo traga. No. No, no. A ver si es con llaves. A ver si es con llaves. Y se lo traga. Sí, es con llaves. Vale, entonces he declarado una matriz 3x3 que vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voy a hacer una función para empezar que imprima una matriz. Void. Una función que imprime no necesita devolver nada. Vale. Le voy a llamar imprimir matriz. Hoy estoy creativo. Y le voy a pasar una matriz que se va a llamar m. Y ahora voy a hacer un bucle anidado. for int i igual a 0 punto y coma i menor o igual que 2 punto y coma i más más. Y luego dentro de ese bucle meto otro bucle con otro índice que va a ser j j igual a 0 j menor o igual que 2 j más más. Y lo único que voy a hacer es imprimir la matriz. m i j sería el elemento i j de la matriz. Luego un espacio y ya está. Y luego el salto de línea lo voy a meter aquí. Voy a aprovechar que tengo declarada la variable enter o la constante debería decir. Entonces lo que hace es en el bucle interior imprimir una fila. ¿Vale? Cuando cambie de fila mete un intro y sigue a la siguiente fila. Voy a ver si funciona. Imprimir matriz matriz a ver si es que le tengo que poner los índices de la matriz ahora. Build bill bill and run hasta ahora bien so far so good hasta aquí bien o no? también podemos leer la matriz de teclado y lo vamos a hacer también con una función. Voy a comentar esta línea y voy a hacer una cosita que es declarar una función que va a ser leer matriz. ¿Cuál es la diferencia? Que la voy a pasar por referencia de modo que las modificaciones que haga dentro de la función se van a reflejar en la matriz porque si no los datos que leo no se graban. Entonces le voy a llamar también m y la verdad es que la función es bastante parecida a la que acabamos de hacer. de hecho la voy a copiar ¿Cómo? Tengo que declarar el tipo de la matriz va a ser una matriz de enteros un array de array de enteros tengo que poner el tipo que es delante igual que declaro cualquier matriz int i un entero i int i3 quiere decir una matriz que se llama i que tiene tres posiciones y cero y uno y dos y aquí lo único que tengo que hacer es cambiar dentro del bucle me explico voy a poner un cout que diga escribe el elemento y coma j j de la matriz y voy a poner un cin y el dato que yo lea va a ir al elemento m de la matriz m en la posición de la fila i en la posición j entonces lo que estoy haciendo es metiendo datos en la matriz dato que leo dato que meto en la matriz en que posición en la ij voy a poner aquí un enline a ver si si se lo trago vamos a probarlo ah no me deja no me deja y si lo pongo aquí no le gusta lo que he hecho no le gusta nada no me deja declararlo como una raíz de referencias pues a ver como se referencia una matriz bueno al final la matriz se puede pasar por referencia sin poner nada más ¿vale? o sea que va cogiendo los valores si van cambiando va cogiendo los valores que se van metiendo ¿vale? entonces ahora que sabemos leerla y sabemos imprimirla ¿cómo imprimiríamos la matriz traspuesta? pues haciendo un simple cambio en la función imprimir matriz vamos a llamarle traspuesta y lo que tiene que hacer es cambiar filas por columnas ¿no? es decir que en vez de imprimir IJ tendrías que coger JI para imprimir la traspuesta tendría que empezar aquí y tirar para abajo voy a tirar para acá entonces lo único que voy a hacer es cambiar la I por J y la J por I 4 5 6 7 8 9 vale que no la he llamado traspuesta matriz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 toma que chulo 147 258 369 la respuesta realmente es cambiar cada elemento porque está en el frente digamos el IJ por el JI que luego para los humanos que sois más lentos de entender tenéis que coger las filas y ponerlas como columnas pero realmente lo que se hace es cambiar el elemento IJ por el JI pero no me he quedado contento porque yo quiero que me lo meta en otra matriz ¿vale? entonces voy a crear aquí otra matriz que se va a llamar T de traspuesta y yo lo que quiero es que me cambie por los valores de la matriz ¿qué hago? pues en la función le voy a llamar a esto le voy a llamar imprimir traspuesta porque lo único que hace es imprimirla y a la otra nueva le voy a llamar traspuesta le tengo que meter dos matrices a la segunda le voy a llamar T y en la segunda voy a ir guardando los valores de la traspuesta entonces en vez de hacer un Cout sacarlo por pantalla lo que tengo que hacer es que el elemento I J de la matriz T sea igual que el elemento J I de la matriz M se supone que como las matrices se pasan por referencia tienen que ir cambiando los datos y ahora voy a pasar a la función traspuesta las dos matrices M y T T la he declarado no tiene ningún valor en principio ni la tengo que leer porque va a ir cogiendo los valores que tiene M entonces me he dejado esto a ver perdón aquí le he llamado matriz la tengo que llamar como matriz elemento 0,0 de la matriz 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 efectivamente no ahora tengo que llamar a imprimir matriz con T que es la traspuesta esta no la quiero 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 repasito leer matriz le pasamos una matriz 3x3 y hacemos un bucle anidado donde lo único que hacemos es mostrar en la pantalla el elemento que tiene que escribir el usuario y lo leemos en la posición de la matriz y J empieza por el 0,0 lee el elemento B de la pantalla metemos un 1 por ejemplo y lo mete en la 0,0 luego pasa J vale 1 estaremos en la posición 0,1 leo otro número por ejemplo el 8 y lo mete en la posición 0,1 y así hasta leer todos los valores de la matriz imprimir matriz también usa un bucle anidado donde lo único que hace es coger el elemento IJ de la matriz e imprimirlo en pantalla ahora imprimir traspuesta es como imprimir matriz pero en vez de en vez de imprimir el IJ imprime el J al imprimir las filas por las columnas y las columnas por filas lo que hace es imprimir la traspuesta en vez de coger I como fila lo coge como columna y en vez de coger J como columna lo coge como fila entonces lo imprime y justo como quedaría la traspuesta luego la función traspuesta es una función que no devuelve nada pero a la que se pasan dos matrices la matriz M que es la original y la T que es la que va a contener la matriz traspuesta y hace lo mismo que imprimir traspuesta solo que en vez de imprimir el dato por la pantalla lo mete en la matriz T en la posición IJ entonces lo que hace al cambiar la I por la J aquí es cambiar filas por columnas y lo guarda y luego lo que hago es llamar a las funciones primero leo la matriz luego la imprimo luego calculo la traspuesta y meto el resultado en la variable T y luego imprimo la matriz T con lo cual te queda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 efectivamente imprime la matriz y su traspuesta y su traspuesta y su traspuesta Gracias.